Puta madre, me quiero comprar Zika, ¿no? No me gusta ni mí. ¿No querés? Creo que es la actualización de Stern y Leninón para adelante, Lista, más o menos. ¿En serio? ¿Me has donado? ¿En serio? ¿Me estás jodiendo, boludo? Pero, no, te has ido al carajo, boludo. Acedió tu terror. Gracias por esa donación de un dólar, creo, si no me equivoco. Bueno.